hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a ahogar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de tijuana versus necaxa jornada 16 de 17 de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 26 horas para méxico panamá 21 6 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 6 horas argentina 23 6 horas en españa una de la mañana 6 horas del día siguiente mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de tijuana versus necaxa ok amigo noticias para méxico anoten que lo pasarán por el canal 5 o canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de tu dn este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones el equipo de cholo se encuentra en el lugar 14 con 16 puntos necaxa lugar 18 apenas con 11 puntos déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo en la caja los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 esta es la información que yo les tengo soy enterate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo